Hola a todos, bienvenidos al trabajo colaborativo experimental de la química aplicada a la pequeña industria. Pasaremos a dar inicio a la elaboración artesanal de nuestro desinfectante para piso. A continuación cada uno de sus componentes. Las sustancias que vamos a utilizar son agua, monipanol, amonio cuaternario y celosal. Estas tres últimas sustancias actúan como bactericidas, es decir, combate el germen y las bacterias que se encuentran en el piso. También vamos a agregar una pargancha con olor a fresa debido a que es un aroma agradable al ambiente. También se les va a agregar colorante vegetal para dar una mejor presentación al producto. Muy bien, ahora el término de la aburrida es que ya pueden entrar directamente a los dos pasajes. Muy bien, comenzaremos con el procedimiento. Primer paso, vertir 100 ml de amonio cuaternario y 100 ml de nonilfenol en un recipiente cualquiera. Es recomendable que el recipiente sea un vaso de precipitado para un mejor resultado. Cuidamos de que sea la cantidad exacta a derramar. Agitamos con la varilla de vidrio hasta obtener una mezcla homogénea de las dos sustancias. Una vez obtenida la mezcla, la dejamos a un lado y reposa por unos minutos. Segundo paso, mientras la primera mezcla reposa, en la cubeta de plástico vertimos un galón de agua. El agua será el medio de dispersión de los agentes limpiadores y el solvente de todo lo utilizado. Lo que hacemos aquí es echar la cantidad de 15 gramos de celosain. Procurando de que no nos pasemos de la cantidad requerida. Luego, con el agitador de vidrio, lo que hacemos es mezclar cuidadosamente para no hacer espuma. Mezclamos durante varios minutos hasta disolver por completo. Tercer paso, trasvasamos la primera sustancia hasta el recipiente mayor. Lo que hacemos es mezclar los contenidos de ambos recipientes por un cierto tiempo. Hasta así mismo conseguir una mezcla unitaria. Cuarto paso, agregamos la onza de la esencia aromotizante elegida. En este caso, el agitador de vidrio es de fresa. Lo que hacemos es volver a mezclar durante varios segundos hasta que el agitador se mezcle con lo demás. Finalmente, lo que hacemos es colocar la mínima cantidad de colorante rojo frambuesa. En este caso ya tenemos aparte y al momento de echar, procuramos de que sea el color deseado. Como nota a destacar, al momento de mezclar debemos agitar constantemente y a la vez que vamos midiendo para obtener la espesura deseada del desinfectante líquido. Lo último que queda hacer es envasar el producto en recipientes plásticos y taparlos. La primera presentación será de 1 litro y la segunda de 29 mililitros. Buenas tardes, nos encontramos en la base aérea Simón Bolívar, el cual hemos sido invitados para presentar el nuevo producto que ha sacado. El grupo 6 de la Facultad de Ingeniería Industrial es el producto idóneo contra las superficies, el cual vamos a hacer una demostración donde verificaremos que el producto quita totalmente las grasas o suciedades que se encuentren en el piso. Invitamos a un señor camarada que nos ayude a hacer la práctica. Bueno, ahorita el cual vamos a proceder a preguntarle al señor que tal le pareció el producto idóneo contra las suciedades de las superficies. Dígame usted que tal le pareció el producto. Bueno, este producto me pareció de muy buena calidad y lo recomiendo para todo el Ecuador. Cabe recordar que este desinfectante limpia superficies de suciedad en pisos, paredes y baños. Manteniendo así un agradable aroma a fresa, eliminando los gérmenes que se encuentren en dicha área. Muchas gracias por su atención y bendiciones a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!